¡Juguetes Fantásticos! ¡Mmm! ¡Pero qué rico quedó este Mopo Tofu! Es la receta que me pasó tu tía. ¡Ah, sí! Con razón se me hacía conocida. Aunque la tía la cocinaba mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Tu comida es la mejor! Bueno, hablando de la tía, ya nos llegó la invitación de la fiesta del abuelo. ¡Miren! ¿Qué? ¿A poco ya tan pronto es? Pues sí, pero ahora sí irá toda la familia. ¿También irán mis primas? Sí, todos irán. Entonces yo no quiero ir. ¿Por qué? ¿No te caen bien? No es eso. Es que... ¡eh! ¡Nada! Tienes que ir. Es la fiesta del abuelo. Y no lo han visto desde hace mucho tiempo. Además, estará toda la familia. ¡Les dará mucho gusto verlos! ¡Ay! ¡No quiero ir! Tienes que ir. Además, sabes que es una fiesta que dura tres días. Ni modo que te quedes aquí sola. ¡Que me cuide el vecino! ¡No! ¡Estás loca! Vas a ir y no hay más que decir. ¡As! Tú sí quieres ir, ¿verdad, Chonk? Yo sí quiero ir a ver al abuelo. Irá mucho también. No creo. Está de vacaciones. ¿De vacaciones? ¡Pero es un dragón! Bueno, pero también puede darse un descansito. Eh... ¿Ya me puedo ir a mi habitación? ¿Ya acabaste de cenar? ¡Ya me acabé todo! Está bien. Ve a tu cuarto y ya duérmete. ¿Y también irá la tía May? ¡Siempre lleva regalos! Sí, sí va a ir. Genial, mamá. Yo también me voy a dormir. Está bien. Ahorita los voy a ver. ¿Por qué nunca querrá ir Mulay a la fiesta del abuelo? ¿Será por sus primas? Pues no sé. Según yo, se llevan bien. Pues aunque no quiera, tendrá que ir. Niños, ¿ya están dormidos? ¿Qué haces? Despierta, Mulay. ¿Y por qué estás jugando con eso? No estoy jugando. Estoy practicando mis movimientos. ¿Movimientos de qué? Pues de artes marciales. Te vas a lastimar. ¡Dámela! Tú no practicas artes marciales. ¿Por qué tú no quieres? Ya te he dicho que me metas a clases y no quieres. Porque es peligroso. Mejor te meto a un curso de ballet o de matemáticas. No es peligroso. Y no, no quiero. Yo quiero artes marciales. Pero eso es muy rudo. Necesita ser más delicada. No, yo quiero pelear. Me gustan las aventuras, explorar y esas cosas. Pues entonces mejor no te meto a nada. No importa. Puedo seguir practicando yo sola. Bueno, ya. Te tengo un regalo. ¡Genial! ¿Una nueva espada? No, algo mucho mejor. ¿Una lanza? Casi le atinas. ¡Ya dime qué es! Bueno, primero volteate porque es una sorpresa. Ya volteate. ¿Una muñeca? Sí, es para que juegues con ella. ¿Yo para qué quiero una muñeca? Pues, puedes jugar con ella a la casita, o puedes tomar el té, o puedes jugar a lo que tú quieras. ¡Tienes razón! ¡Ya sé que puedo jugar! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿De verdad? Si quieres luego vamos por otra. ¡Sí me gusta! Ahora ya tengo un nuevo blanco para mi arco. Pero no era para eso. Bueno. Gracias mamá. Voy a seguir practicando. Sí, de nada. ¿Qué es eso? Pues tu hijo. ¿Quién más? No sabía que roncaba como si fuera un tractor. Y así es toda la noche. Ay, qué bueno que no duermo con él. ¿No te es rara, Mulay? ¿Cómo que rara? Pues sí, se la pasa jugando con espadas en lugar de con muñecos. Es más ruda que Chunk. Incluso lo defiende en la escuela cuando lo molestan. Yo la veo muy normal. Está bien que defienda a su hermano. No, no es como las niñas normales. Pues no. Ella es única. Además, así ya no pagamos clases de artes marciales para Chunk. Que Mulay le enseña a defenderse. Bueno, sí, pero me refiero a que es más ruda de lo normal. Pues está bien. Así puede defenderse si la molestan. ¿Y si lastima a alguien por ser tan ruda? No exageles, Mulán. Bueno, ¿qué tal si tiene superfuerza o algo así? Está bien. Déjala. Tú eres como ella de ruda. Si no, no hubiera salvado a China. ¿A qué no? O bueno, tal vez sí. Pues ahí está. Lo sacó de ti. Aún así, no me gustaría que la molestaran en la escuela por ser así. Estará bien. Ella sabe defenderse. Esa canasta de fruta seguro les gustará. No va a alcanzar para todos. Te dije una más grande. Ay, ya. La intención es lo que cuenta. ¡Ay, yo ni quería venir! Sin poner caras, ¿eh? Vamos a saludar a su abuelo. ¡Sí, vamos! ¡Abuelo, te extrañaba! Muchachito, ya estás muy grandote. ¿Dónde está Mulay? Aquí está. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Hola, prima! ¿Qué pasó, primos? Los andábamos esperando. Se nos hizo un poco tarde. Mulán fue la que se tardó, pero ya estamos aquí. ¡Y a mí! ¿Trajo regalos? ¡Claro! ¡Como cada año! Al rato se los doy. ¡Ah, de una bestia! Al rato. No seas impaciente. ¿Y dónde está la demás familia? Ahí andan metidos en la alberca. Pues ahorita los alcanzamos. ¡Sí, oigan! Sus hijos ya están bien grandes. Mulay, ya eres una señorita. ¡Sí, tía! A ti te traje una muñeca. ¡Genial! ¡Más juguetes para dispararle con mi arco! ¿Cómo que para dispararle? Eh, Mulay no juega mucho con las muñecas. Le gustan más las cosas... rudas. ¡Ay, hija! ¿Cómo crees? Debes juntarte más con tus primas para que te enseñen a jugar a las muñecas. ¡No! A mí me gusta más jugar con las espaldas. Es más divertido. Ya ve cómo son los niños de ahora. ¡Ay, qué rara! Las niñas de antes jugaban a la fiesta de té. Niños, vayan a jugar. ¡Hola, primas! ¡Ay, ya llegó la rara! Eh, ¿jugamos? No, porque tú eres muy rara y brusca. ¿Cómo brusca? Pues que pareces hombre. Juegas como hombre. ¡Eso no es verdad! ¡Ándale! ¡Vamos a jugar! Bueno, está bien. Jugaremos contigo solo porque estamos aburridas. Pero solo si no eres tan pesada. ¡Lo prometo! Bueno, ¿a qué jugamos? ¿Atrapadas? No, mejor hay que maquillarnos. No, eso es aburrido. Mejor hay que jugar fútbol. ¿Fútbol? Pero eso es de hombres. ¿A qué no? También las mujeres juegan. Ash, bueno, vamos a jugar. Lo bueno es que dicen que el fútbol es bueno para las piernas. Ah, yo también escuché eso. Que para que te circule bien la sangre. También escuché que deben de... Perdón, que no se interrumpa. ¿Pero podemos jugar ya? Ash, tú deberías escuchar estos consejos para que cuides tu piel. Sí, se ve que te hacía falta un tratamiento. Ah, sí, sí, sí. Luego, ya vamos a jugar. Bueno, ya. Pero no nos vayas a lastimar, ¿eh? Ya no llaves. No le vayas a pedir a nadie. Te pasaste, Muley. ¿Por qué la empujaste? Pues es que así era el juego. Ah, que no. Así no pasa en la tele. Porque ese es otro tipo de fútbol. Este es americano. Me voy a acusar con tu mamá. No, no le digas. Sí le voy a decir porque te dije que no fueras tan brusca. Lian, ¿por qué estás llorando? ¡Tía Mulán! ¡Su hija hizo llorar a Lian! ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo? ¡Me empujó fuerte y me tiró! ¿Eso hiciste, Mulay? Pues es que estábamos jugando fútbol. Se suponía que tenía que taclarlo. Pero lo hizo a propósito. ¡Claro que no! ¡Así era el juego! ¡Ay, Mulay! ¿Cuántas veces te he dicho que no debes llevarte pesado? ¡Pero mamá! ¡Yo solo estaba jugando! ¿Pero por qué no eres más como tus primas? ¿Fastidiosas o cómo? Mulay, no seas grosera. Pues, dedicada. Más tierna y cariñosa. No tan... ruda. No te preocupes, tía. Si quieres, nosotras le damos unas clases de modales. No, gracias. Así estoy. Bien. Sí, además te podemos hacer un cambio de look. Sí, se ve que te hace falta. Ándale, hija. Deja que tus primas te ayuden a cambiar. ¡No quiero, mamá! Es que no entiendo por qué no aceptan que soy diferente y a fuerzas quieren que sea como mis primas. ¿Qué tienen ellas? ¿Solo porque juegan con muñecas y yo con espadas? ¿Por qué? ¿Yolas, Mulay? Abuelo, mi mamá no me quiere. Dice que soy diferente y que debería ser como mis primas. Pero tú estás bien así. Nadie te debe decir que cambies. Y no debes dejar que los comentarios te afecten. ¿Pero mi mamá? Mila, te voy a contar una historia de una mujer que la iguala a ti. ¿Cómo? Así, luda, aventulela y atrevida. ¿Qué hizo? Pues esta mujer se hizo pasar por hombre y se metió al ejército para salvar a su padre. ¿Se convirtió en un hombre? ¿Por qué? Porque la gente no dejaba que las mujeres fueran al ejército. Y ella demostró que a pesar de ser mujer, podía luchar contra todo con tal de salvar a su papá. ¿Y no le dijeron nada? No, no le importaba lo que la gente dijera de ella. Lo único que le preocupó fue su familia y su país. Aunque claro, primero tuvo que fingir que era un hombre porque si no, no le hubieran permitido entrar al ejército. ¿Y qué hizo? ¡Salvó China! ¿Qué? ¿Cómo? Demostrando que era una guelela y luchando. ¿No le importó que la gente hablara de ella? No, aunque tuvo que fingir que la otra persona al final siempre fue ella misma, porque demostró su carácter siempre. ¡Guau! ¿Y cómo se llamaba esa mujer? Su nombre es... Mulán. ¿Como mi mamá? ¿Por eso me pusiste así? ¡No! ¡Tu mamá es esa guelela! No es verdad. ¡Sí! ¡Tu madre es ella! ¿Y por qué mi mamá quiere que cambie si ella irá igual a mí? Porque tu madre tuvo que pasar por muchas adversidades. Por eso no quiere que pases por lo mismo. Pero yo no quiero ser como mis primas. ¡Nunca se las como ellas! ¡Ser distinto siempre es mejor! ¡Gracias, abuelo! ¡Eres el mejor! ¡Nunca dejes de ser tú misma y de luchar por lo que quieres! Recuerda, la flor más bella es la que florece en la adversidad. Bueno, aulita al igleso. Voy a servirme de comela antes de que se acaben todo. Seguiré el ejemplo de mi mamá y ya no dejaré que nadie me haga sentir mal nunca. ¿Te castigaron? No. Pues te lo merecías, porque eres muy ruda. No me importa. Si fueras como nosotras, podrías jugar con nosotras. No quiero ser como ustedes. Es que tú eres muy ruda. Siempre quieres pelear. No es verdad. Yo solo quiero jugar. Solo que no me gusta lo que ustedes juegan. Pues debes de cambiar para que te juntes con nosotras. Sí, porque a nosotras no nos gustan las cosas rudas. Sí, lo que te gusta es de hombres. No es verdad. Yo soy una guerrera. Y por eso me gusta todo eso. Déjala que se junte con los niños. Al fin, que eso le gusta. Ya déjenme de molestar. Uy, qué miedo nos das. Mejor ya vete a jugar luchas. Ya déjenme en paz. Mira, qué miedo te tenemos. De este no se salvan. Niñas, ¿qué hicieron? Fue Mulay. No es verdad. No es verdad. Yo no fui. Sí, fue ella. Ella siempre es ruda y tosca. Sí, ella destruye todo. Mulay, mira lo que hiciste. Era la comida de tu abuelo. No pasa nada. Y ahora ya no hay nada de comer. Pero yo no fui. Vas a estar castigada por 10 años, señorita. Pero yo no fui. Ya dije. Ay, tía. Yo creo que tienes que meterla a unas clases de modales. Nada de clase de modales. Déjenla ya. Vaya. Capturar estos pescados ha sido lo más difícil que he hecho. Uf. Pero no importa. Les voy a demostrar que no sé cómo piensan que no tienen nada de malo ser como soy. Soy una guerrera y se los voy a demostrar. Bueno, al menos ya terminamos de limpiar todo. Ay, ya no vayas a regañar a la niña. Son travesuras de pequeños. No, sí, tía. Castígala porque por su culpa ya no tenemos que comer. Es más, que ella haga de comer. A ver ya. Yo sé lo que haré con mi hija. No alas nada. No se me lece ese castigo. Pero nos dejó sin comer. Pues ya ni modo. Ya leemos más comida. Vaya, por fin llegó la desaparecida. ¡Ya, no la molesten! Les traje un pequeño presente. ¿Qué es esto? Capturar estos peces para compensar que tiré la comida. ¿Tú los capturaste? Sí, me costó un poco de trabajo, pero lo logré. ¡Esa es mi nieta! Vengan, es para ustedes. ¿De verdad tú los capturaste? Sí, los más grandes son para ustedes. ¿Por qué nos los das? Porque los necesitan. Están muy flaquitos y débiles. ¿Cómo los atrapaste? Pues es uno de los dones que tengo escondidos. ¡Esa es mi nieta! Prima, una disculpa por habernos comportado así. Sí, a veces somos un poco fastidiosas. Bueno, casi siempre. Pues es que a nosotras no nos gustan las mismas cosas que a ti. Tú eres un poquito más ruda. No se preocupen, las perdono. A mí tampoco me gustan sus cosas, pero yo les voy a enseñar a ser rudas para que se sepan depender. Sí, y nosotras te podemos enseñar a maquillarte. Eh, sí, si quieren. Hija, yo también te quiero pedir una disculpa. No debí compararte. No importa, mamá. Claro que sí. La verdad es que solo trataba de protegerte. ¿De qué? Pues no quería que te molestaran por ser diferente. Pero yo me sé defender. Pues sí, pero aparte eres muy inquieta. Aunque debo aclarar que siempre he estado orgullosa de ti. ¿De verdad, mamá? Claro, eres una guerrera. ¿Ya me vas a dar mi regalo, tía May? ¡Qué desesperado! ¡Al ratito! Yo escuché el decir que alguien era una guerrera. Sí, Mulay. ¡Claro! Pues eres igual a tu madre. Mira, Mulay pescó y cocinó estas brochetas. ¡Guau! Pero ¿de dónde sacaste ese talento? De mí, ¿no? Sí, tú ni sabes cocinar ni un huevo. Bueno, quizá también tengo ese talento escondido. Lo dudo. Bueno, pero debes aceptar que tú a su edad no eras tan buena. No, pero ella es mejor que yo. Oye, mamá. ¿Es cierto que te hiciste pasar por un niño para unirte al ejército y salvar al abuelo? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¡El abuelo! ¡Papá! ¡Juguetes fantásticos!